Trump desclasifica unos archivos de la CIA del año 60 al año 63 para mirar quién pudo haber asesinado a John F. Kennedy ¿Tú crees que hay vida en otro planeta? Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy estamos con un escritor colombiano que si ustedes han visto mis videos de libros saben que soy ultra mega seguidora número uno y es Mario Mendoza Gracias hermana, encantado, un saludo para todos Ustedes saben que hay varios tags en internet y no sé realmente si este exista porque tiene unas preguntas muy mías pero sí me ocurrió crear el Experiencias Paranormales Tag y los libros de Mario Mendoza en muchas ocasiones tienen muchos temas místicos muchos temas paranormales, de hecho hay un libro que se llama Paranormal Colombia Entonces vamos a hacer varias preguntas y cada una tiene un tema diferente para que tú también lo puedas hacer si te gusta este tag La primera pregunta es ¿Cuál fue la primera experiencia paranormal que te hizo creer en todo esto tan místico? Mona, yo tuve una enfermedad a los 8 años una peritonitis que después derivó en una peritonitis gangrenosa de esa enfermedad se muere casi todo el mundo y yo estuve 7 meses en el hospital prácticamente me desahuciaron, los médicos dijeron que yo me moría en un lapso de pocos horas o si acaso 2 o 3 días incluso me mandan a un sacerdote para hacer una extrema unción y yo recibo los santos óleos y finalmente me termino salvando es algo misterioso la mayoría de las enfermeras de esa clínica eran monjas entonces se empezaron a correr el rumor de que era un milagro de que ese niño que se iba a morir y que ya estaba desahuciado había regresado de la muerte, etc. es una experiencia rara que me marca desde muy chiquito y yo tengo la sensación de que me he salvado por los libros que he leído y por los libros que ibas a escribir yo ahí no lo tenía tan claro pero sí tenía claro que había leído unos libros a lo largo de esos meses y sentía que era la lectura y sentía que era el poder de mis personajes lo que me rescataba de la muerte a partir de ahí siempre tuve un pie como en algo raro en una dimensión que iba más allá mucho tiempo después mi padre y un profesor de la Universidad Nacional educado en Europa un tipo muy culto, muy sofisticado sin embargo tenía un lado de él que no era muy científico sino era un apasionado del misterio entonces traía de Europa los libros de Erich von Daniken y subrayaba y leía y cuando él se iba para la universidad y yo llegaba del colegio yo volvía y revisaba lo que él estaba leyendo para ver que estaba leyendo y eran todos libros muy misteriosos y muy raros sobre dimensiones desconocidas universos paralelos y yo creo que desde ahí me viene una vena en donde siempre tengo un pie en lo desconocido como que uno empieza a creer desde muy pequeñito más que todo yo creo que a uno lo castran yo creo que uno sabe eso desde niño que la dimensión es caleidoscópica múltiple pero poco a poco le van diciendo que no que solo es una y que se tiene que quedar quieto y la verdad es que no hay que dejarse castrar hay varios libros que tú tienes en el cual el protagonista siempre está acompañado o tiene de vecino o algo relacionado con un chamán ¿por qué para ti es tan importante? ¿o qué piensas de los chamanes? estuve alguna vez cuando estaba empezando la saga el mensajero de Agarta estuve en Guasao que es un pueblito peruano a 45 minutos de Cusco es un pueblo de chamanes y yo llegué solamente para tomar unas notas y para intentar incorporar el pueblo dentro de la saga y de pronto un tipo de uno noventa y tantos de estatura un indígena quechua que hablaba español trabado me dijo yo tengo un mensaje para ti tú tienes que venir conmigo yo le dije no creo que me está confundiendo creo que debe ser alguna otra persona yo soy un turista eso le pasó a Felipe Isaza exactamente eso es completamente biográfico y yo termino en un consultorio tengo fotografías con ese chamán y tengo fotografías yo luego fui a entregarle el libro donde él aparecía fui regresé a Aguasado y le entregué el libro y él me dice hay un mensaje para ti hay seres de otros mundos que dicen que tienes que escribir esto que debes escribir esto y a partir de ahí la saga me pareció otra cosa completamente distinta me pareció casi que era como algo que me dictaban desde otro lado una cosa son los chamanes y otra cosa son los medium o los clarividentes ¿qué opinas de ellos? ¿o crees que son muy similares? yo siempre quise escribir ese libro que citaste ahora Paranormal Colombia entonces recordé que un ex ministro nuestro Juan Luis Londoño de la Cuesta se había desaparecido su avioneta se estrelló y no se sabía dónde estaba y yo recordé que había leído algo pero no lo tenía muy claro hasta que finalmente logré dar con el texto y era un texto de la revista Cambio la revista que había sido Cambio 16 de García Márquez etcétera un reportaje muy bueno y resulta que nosotros descubrimos dónde estaba el ministro en la mitad de la cordillera por una sesión de hipnosis había sido una sesión con su esposa habían hipnotizado a la esposa y gracias a esa sesión de hipnosis descubrieron dónde estaba él él ya había muerto pero logré encontrar al hipnotista hablé con él le dije que si me daba una entrevista que si podía conversar con él y me dijo que sí y empezó a contarme y ahí surgió Paranormal Colombia yo creo que una de las grandes textos y de las grandes entrevistas que hice como cronista fue justamente con él con Armando Martín si esta historia más detallada está en el libro de Paranormal Colombia como él lo dijo como muchas otras historias que están netamente situadas en Colombia es la primera de Paranormal con la que se abre el libro hablando también de la saga del elegido de Agarta debo confesar que yo leí la vieja edición no he tenido oportunidad de leer los nuevos pero hay un solo libro que se llamaba Metempsicosis que significa también reencarnación ¿tú crees que fuiste alguien en la vida pasada o quién crees que fuiste o de qué nacionalidad eras o algo así? yo tengo claro que cuando empiezo a investigar sobre Metempsicosis me tropiezo la vida del Dalai Lama el Dalai Lama es un premio Nobel de la paz una persona muy importante que cuando habla en Naciones Unidas todo el mundo se queda callado los jefes de Estado escuchan en silencio y el Dalai cuando habla sobre cómo es elegido Dalai uno dice bueno nosotros sabemos cómo se elige el Papa pero cómo se elige la autoridad más importante del Budismo una de las autoridades espirituales más importantes del mundo resulta que el anterior Dalai se muere y da instrucciones de dónde va a reencarnar y hay que esperar entre dos y tres años y de pronto un niño empieza a dar indicaciones y el niño empieza a decir tengo que regresar al palacio tengo que volver a la Hasa y los campesinos dicen parece que aquí está parece que este es y en efecto era él ¿verdad? y el Lama Dondrup regresa al palacio y resulta que ese es el Dalai Lama que tenemos hoy en día y así empiezo a descubrir una cantidad de cosas yo creo que la escritura es una forma de abrir la conciencia para intuir que esto es múltiple nosotros siempre todo el tiempo es a unificar el occidental es una persona que tiene que ser una sola cosa una realidad esto todo tiene que ser cuadriculado está metido dentro de una cuadrícula yo creo que vamos y venimos por unos laberintos del tiempo muy misteriosos y yo tengo un texto por ahí en alguno de los libros en donde digo que me mando un mensaje a mí para cuando reencarne en otro le digo a ese otro o a esa otra que voy a hacer le digo no sientas nostalgia de haber sido escritor no sientas nostalgia de esa vida pasada en donde fuiste Mario Mendoza yo creo que muchos de los textos son también conexiones hacia adelante y hacia atrás yo creo que hemos venido y que volveremos una vez en mi caso personal yo creo mucho no sé por qué que en mi vida pasada había sido algo con México mexicana porque cuando yo era más chiquitica me encantaba México mucho o sea cuando habían partidos entre Colombia y México le hacía fuerza a México me gustaba cómo hablaban me gustaba todo y hace poco tuve la oportunidad de ir y sentía que no estaba perdida era muy raro no sé si has leído Aura de Carlos Fuentes una pieza maestra de la literatura mexicana son 60 paginitas y es un texto sobre metempsicosis es un lindo texto sobre un historiador en donde de pronto hay un aviso en el periódico y el aviso en el periódico le dice todas las indicaciones para llegar a una casa detrás de la catedral y ahí él debe recordar quién había sido en su vida pasada un texto precioso otro de los temas que me causó mucha curiosidad por ejemplo en el diario del fin del mundo Camila Andrew llega a un sitio con muchas personas que creen que están ahí por extraterrestres y son abducidos y demás ¿tú crees que hay vida en otro planeta? esa pregunta se la hizo Carl Sagan ¿verdad? el gran divulgador de ciencias de hecho Carl Sagan desmiente muchísimo todos estos temas pero él fue el director acuérdense del documental Cosmos que era una serie televisiva que veíamos cada ocho días y el primero que se hace la pregunta sobre vida en otros planetas yo creo a nivel científico serio es él y muchas de las de los comunicados que hemos enviado de la NASA interestelares se le deben a Sagan y él da una cifra y él dice es muy posible que entre 10 a la cuarta o 10 a la quinta planetas del sistema y de la galaxia pueden estar con vida yo creo que sería muy pretencioso creer que nosotros somos los únicos ¿verdad? es una galaxia y hay múltiples galaxias en el universo no puede ser que nosotros sigamos creyendo de manera tan ególatra y tan pedante y arrogantes que somos que somos los únicos que somos ¿verdad? los que podemos llegar a tener inteligencia a lo largo de todo el universo ¿no? yo creo que en algún momento lograremos saber cómo cruzar esas dimensiones hablando de Carl Sagan pues aquí no es una pregunta como tal pero mira que él tiene un libro en el cual habla mucho de que a veces las personas empiezan a creer mucho por toda la parte misteriosa porque eso vende mucho más que ser escéptico y creer en la ciencia claro sin embargo Sagan acuérdate que los mensajes que se enviaron ¿verdad? tenían todos instrucciones de Sagan para comunicarnos con esos otros mundos mandamos nuestro código de ADN mandamos música clásica sonatas de Bach etcétera para ver si en ese disco de pronto si llegaba a otros mundos pudiéramos comunicar con el arte con la sensibilidad quiénes somos y dónde estamos ubicados en ese lejano planeta que es la Tierra bueno otra pregunta de este tag es uno que creo que ha causado mucha curiosidad en todas partes del mundo tenemos películas sobre esto y es sobre los fantasmas ¿crees en fantasmas? ¿crees en espíritus que vienen después de la muerte? creo que hay múltiples dimensiones creo que la física teórica ya está dando con cerca de 13 y 14 a eso se llama teoría de cuerdas y en la teoría de cuerdas los científicos ya saben que estas dimensiones que alcanzamos a percibir son muy estrechas nosotros por el cuerpo que tenemos por los sentidos que tenemos solo percibimos algo pero estamos en cerca de 13 y 14 dimensiones yo creo que los artistas son personas que pueden conectar con esas dimensiones ¿verdad? un tipo como Ernesto Sábato que tenía doctorados en altas matemáticas que trabajaba en el laboratorio Curie en Francia era un individuo que creía profundamente en esas interdimensiones si hay una literatura misteriosa es la de Sábato entre la letra y la sangre habla de esos extraños pasos que descubrieron los surrealistas si yo creo que los escritores los cineastas los pintores la gente que baila conecta con esas otras dimensiones permanentemente y hay presencias claro que si y hablando de magia ¿qué tal? ¿crees en las brujas? o no crees pero de que las hay las hay voy a hacer una acotación a la pregunta anterior no sé si está permitido o no si se puede todo se puede hace poco se desapareció una mujer en indonesia que estaba en una playa llegó una ola y de pronto la arrastró en el mar y los parientes todo el mundo se lanza y desaparece no la encuentran los organismos de socorro empiezan a buscar por todos lados entonces dicen seguramente las olas la arrastraron se quedó en el fondo del lecho marino y se murió y no hay nada que hacer un año y medio después hace unos días un familiar empieza a tener visiones de ella y a sentir algo extraño y regresa a esa misma playa y están ahí como intentando descubrir que son esos mensajes y de pronto una ola la trae y llega otra vez y la deja ahí en la playa con la misma ropa con la que se había desaparecido un año y medio atrás ¿qué es eso? ¿cómo explica uno eso? pues para ellos pasó año y medio y seguramente para ella en un bucle temporal solo pasaron unos segundos y el mar volvió y la regresó y afuera había pasado un año y medio como es fantástico para un escritor ese tipo de situaciones ahora si te contesto yo tengo tesis de pregrado en el departamento de literatura de la javeriana está mi tesis sobre brujas yo tengo tesis sobre aquelarres medievales ese extraño ritual que se llamó la noche de walpurgis o el shabat medieval en la edad media se descubre un líquido muy potente un narcótico un hipnótico muy fuerte que se llamó el vinum shabati o el vino del shabat era una mezcla de distintas plantas solanáceas solanáceas son plantas que todavía hoy en día consumimos para medicamentos y calmantes varios de los dolores de cabeza de las cosas que tomamos en una droguería vienen de esas plantas originales gordolobo peleño dulcamara evónimo son plantas que en la hechicera que en realidad la hechicera es el médico de la edad media el médico era una figura grecolatina pero en la edad media lo que funcionaba era la yerbatera la mujer que andaba con pósimas ungüentos calmantes esa yerbatera descubre que la mezcla de siete plantas produce un hipnótico muy raro que se llamó vinum shabati ese vinum shabati es un desdoblamiento de la conciencia en donde yo logro conectar con mi yo contrario sexualmente en el caso de los hombres por ejemplo nosotros tenemos lo que llaman sucubos presencias femeninas que están dentro de nosotros en el caso de las mujeres son incubos las presencias masculinas que habitan en las mujeres es decir todos somos bisexuales por naturaleza y yo puedo ver a esa mujer yo puedo conectarme con ella puedo incluso tener relaciones con ella eso se llaman las bodas del shabat las bodas negras o las bodas sagradas aunque también se cree que eso les roba a uno la energía y que en los sueños te quita las energías y todo Freud estudia mucho en ese caso estudia la masturbación y dice la masturbación es algo raro porque es una persona en una habitación que llega a la eyaculación o al orgasmo y con quien está copulando quien está dentro de la habitación para poder copular la mayoría de las veces estamos con nuestros dobles por eso dice Freud en una carta tan bella dice hay que dejar en claro que en una relación sexual entran en juego 4 que es maravilloso los dos que yo soy y los dos que ella o él traen de esos cuatro es que depende finalmente una relación pero también está la magia negra y la magia blanca también están esas brujas o hechiceras que utilizan eso como para la maldad claro las hechiceras medievales llegan a ser condenadas a la hoguera yo creo que sencillamente por algo y es porque el poder religioso es masculino el Vaticano es una institución de hombres para hombres cuando hemos visto un obispo mujer jamás cuando hemos visto un cardenal o alguien que pueda llegar a ser papa mujer jamás es una institución masculina y al ser una institución masculina no puede permitir que el eje de la religiosidad entre por el cuerpo femenino que son las hechiceras para mí yo creo que está por escribirse un libro que será maravilloso y es que creo que puede ser considerado el primer movimiento feminista de la historia de Occidente las primeras mujeres que se liberan que salen del poder hegemónico de lo masculino y por eso son quemadas por eso son torturadas si es muy cierto de hecho Planeta también tiene un libro hablando sobre las mujeres rebeldes cuando salen las primeras persecuciones de la Inquisición el libro de la Inquisición en el primer punto decía por un hombre 10 mil mujeres o sea por un tipo que tengamos que matar y torturar mataremos y torturaremos 10 mil mujeres ahí está la misoginia del hombre occidental que deriva en todos los caos contemporáneos de violaciones de derechos fundamentales feminicidios etcétera eso ya se ve en el comportamiento con la hechicera en la edad media otra pregunta y también habla mucho del libro las revelaciones son la cantidad de conspiraciones secretas que hay alrededor del mundo cuál crees tú que es la más fuerte o cuál es la que te convence más de todas hay un montón está también el asesinato de John F. Kennedy el caso Roosevelt el 1109 bueno etcétera voy a citar dos que son quizás las que más me han atraído narrativamente la primera de ellas es el caso de la fuga de Hitler del búnker durante la segunda guerra mundial diario el fin del mundo amigos su más reciente libro ahí habla todo muy específico exactamente y Abel Bastin del libro de Hitler en Colombia el año pasado Trump desclasifica unos archivos de la CIA del año 60 al año 63 para mirar quién pudo haber asesinado a John F. Kennedy y en esa desclasificación del 60 al 63 aparece un informe de un espía que dice Hitler está en Colombia estoy seguro yo mismo he estado con él como prueba anexo una fotografía y anexa una foto de Hitler aquí en Colombia ese informe le dio la vuelta al mundo y después un investigador argentino Abel Bastin estuvo en Colombia hizo una investigación increíble un libro que les recomiendo mucho que es justamente ese los informes de todos los organismos de inteligencia del planeta la KGB Scott Lashar el FBI la CIA todos sabían que Hitler se había escapado nadie se creía esa chapuza nadie se creía esa tramoya que se había montado porque parece que dejan a uno de sus dobles que es Ferdinand Wiesel Hitler tenía cuatro dobles esos cuatro dobles eran idénticos incluso habían fracturado la columna a la misma altura para que tuvieran exactamente el mismo problema porque él tenía unos se había accidentado durante la primera guerra mundial él había sido soldado durante la primera guerra y esas heridas las tenía y los dobles les rompen las vértebras a la misma altura le hacen la placa dental idéntica le rompen las muelas les ponen los puentes y todo idénticos a los de Hitler el único problema era que Ferdinand Wiesel era tres centímetros más bajito que Hitler entonces le ponían zapatos de tacón casi siempre sus zapatos tenían una pequeña plataforma para que quedara exactamente a la misma altura él que es el más parecido parece que es el que dejan en el búnker y finalmente Hitler se escapa que era un plan que existía uno o dos años atrás yo creo indudablemente que sale como salieron todos Adolf Eichmann sale Mengele sale Klaus Barbie la mayoría de los grandes jerarcas salen todos y se fugan hacia América Latina salen hacia Bolivia salen hacia Argentina salen hacia Paraguay y nosotros no somos la excepción también llegaron algunos a Colombia y la segunda conspiración la segunda es que hay varias ciudades subterráneas Futurópolis entre ellas 5 mil búnkeres alrededor de Moscú hay gente que está preparada para una gran hecatombe hay gente que está lista ya para eso todo el mundo sabe que se avecina algo lo presentimos permanentemente hay un problema a nivel internacional con Siria hay un problema con Corea del Norte hay un problema con Rusia hay conflictos internacionales que parece que van a ir creciendo en lugar de irse solucionando Colombia misma tiene un problema muy fuerte con Venezuela y vamos a tener seguramente conflictos en los próximos meses y años 4 años hay una gente que está lista ya que está preparada y que tiene refugios subterráneos yo creo que solo nosotros los hombres de a pie sin imaginación somos los que estamos a la deriva desprotegidos pero yo creo que los grandes jerarcas los grandes millonarios todo el mundo está listo y todo el mundo tiene un lugar donde refugiarse en el caso de una bomba atómica de una guerra de gran envergadura o de una catombe en el caso por ejemplo de un colapso económico eso generaría inmediatamente un desastre mundial la gente no podría comprar no podría sacar dinero de los cajeros automáticos y sería todo no podría utilizar los celulares los computadores sería terrible y yo creo que hay mucha gente que intuye y me parece que no es tan tan mal me parece que es gente con buenas imaginaciones el problema es nuestro y aquí en Colombia que también tenemos algunas conspiraciones secretas una de las que yo creo pero de pronto difiero porque en el diario El Fin del Mundo es al contrario y es acerca del 9 de abril en Bogotazo yo no creo que Juan Roa haya matado a Gaitán ¿tú qué crees? no en ese caso sino en general una conspiración en Colombia hay muchas hipótesis lo cierto es que Roa había trabajado para la embajada alemana había trabajado con su hermano y hay algo muy extraño y es que Felipe Toledo un cronista de la época logra llegar hasta el lugar en donde está el cadáver de Roa está arrumado en una morgue y toma esa fotografía en donde aparece Roa con un anillo muy misterioso y muy raro es el anillo de la sociedad Tull es el anillo de la SS alemana entonces uno dice cuál era la conexión que podía tener con la embajada más allá de haber trabajado en ella y la conexión es muy sorprendente es un astrólogo es Johann Umland Gurt ¿verdad? y está demostrada la conexión con este astrólogo y él es un individuo que cree en la reencarnación cree en la metempsicosis y le dice a Roa que él es la reencarnación del general Santander y que está llamado a grandes cosas hay testimonios hay testigos de esa relación de Johann Umland Gurt con Roa y me parece que ahí se esconde algo la mayoría de las investigaciones fueron hacia la embajada americana o Scotland Yard hizo una investigación en Colombia también en esos años como producto de una solicitud de la embajada inglesa y todos van apuntando hacia distintas direcciones pero ninguno apunta hacia la embajada alemana y me parece que ahí está la conexión principal de Roa y la otra conspiración que habíamos hablado fuera de cámaras acerca del nuevo orden mundial de los Illuminati de la fragmasonería yo creo que Trump sube al poder por algo que viene de tiempo atrás yo creo que viene desde la era Reagan digamos desde Margaret Thatcher viene un deseo profundo por tomarse el establecimiento de las grandes corporaciones yo creo que es un ataque que logran y no pueden hacerlo durante los ochentas y los noventas pero finalmente el 11 de septiembre les permite un ataque bestial que lo hacen en el 2008 es el colapso económico de Wall Street llega finalmente Wall Street y eso les ha permitido pasar del capitalismo salvaje al capitalismo depredador ¿qué significa eso? significa el dinero de los impuestos ya no están contentos con todo el dinero que han hecho ahora quieren el dinero de los contribuyentes el dinero que nosotros pagamos y eso significa que no hay dinero para las madres cabezas de familia no hay dinero para la educación pública no hay dinero para la inmigración lo contrario una enorme persecución un racismo exacerbado una homofobia terrible pero si hay dinero para las grandes corporaciones ¿verdad? las General Motors etcétera entonces creo que ahí si hay un complote indudablemente por tomarse los estatutos de poder y a nosotros lo que nos corresponde es resistirnos a eso ¿verdad? lo que nos corresponde desde las humanidades desde los libros es pensar leer informarnos porque si no leemos y no nos informamos entonces nos van a decir la realidad ellos y si nosotros no investigamos nos va a tocar aceptar eso que ellos nos digan que eso es la realidad no para eso es que hay que leer tanto y yo creo que sí yo creo que Trump es un individuo muy peligroso la derecha viene creciendo en Europa la sensación de una política anti inmigración también y eso va a generar un mundo muy peligroso y a nosotros nos corresponde resistirnos a todo eso bueno muchísimas gracias con esta pregunta terminamos este tag gracias por hacer parte de este video aquí en el canal y quiero terminar con una frase que también está en tus libros y dice al igual que Don Quijote uno decide qué verdad quiere vivir si quiere vivir los molinos de viento o los gigantes la realidad no es una condena sino una elección así es yo siempre he admirado mucho a los lectores admiro a gente como tú a gente como los que nos están viendo así es que yo los invito a que sigan en pie de resistencia no se dejen meter cuentos no se dejen reducir a una sola realidad yo creo que revelense todo el tiempo y una manera de revelarse es ver buen cine verdad y una manera de revelarse indudablemente es la biblioteca la biblioteca es una fuerza de la imaginación pero es un acto político también el acto de que uno no quiere ser esclavo y uno no quiere ser sometido a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arrobalabolasoyoyoy y a él lo pueden seguir en todos sus libros porque tiene una gran cantidad no tiene redes sociales por ahora no pero ya volveré en algún momento porque cerré el blog sí, sí estuve viendo que él tenía un blog que se llama Proyecto Frankenstein donde desde hace muchísimos años él publicaba sus escritos publicaba noticias y pues está en stand-by por el momento exactamente bueno y chao chavito chao que tengan días bellos literarios muchas gracias chavito chavito chavito